muy buenas chicos está esta semana tenemos en la entrevista de la semana a dos miembros del equipo de rincon racing césar palavecino y nicolás menéndez buenas noches chicos buenas noches por aquí estamos yo soy césar palavecino bueno para la gente que obviamente que no nos conoce mi nick es saurión y bueno soy parte del del equipo este del bueno se puede decir que uno de los principales fundadores de este equipo y bueno tengo ya mi compañero que está con nosotros también muy bien buenas noches buenas nicolás también compañero de cesar y desde que se fundó el equipo de rincon racing y trabajando un poquito ayudando a cesar con las labores que podemos exactamente bueno dar primero gracias a vosotros por darnos esta oportunidad por esta entrevista y bueno sabemos que estáis metido en este punto de lo que es los simuladores virtuales y bueno nosotros encantados de poder tener una entrevista con vosotros muchas gracias está también con nosotros y vi de gt series de la organización de este campeonato buenas noches y vi hola buenas noches pues nada te los dejo en bandeja la primera pregunta es para ti si le iba a decir lo de siempre además que estaban empezando a contar la historia sobre todo quería siempre pregunto sobre los inicios cómo se fundó cuantos sois más o menos lo que es sobre todo los inicios de la escudería si bueno vamos a ver nuestros inicios en la escudería se puede decir que es en el año 2014 vamos a ver nosotros hemos empezado con conocido por las consolas empezamos con el juego de master con el f1 y bueno de ahí nació que había un simulador que ya todos conocíamos que era racing y que queríamos probar de a poco nos fuimos juntando así de a uno se fue agregando otro y asesoradamente íbamos trayendo gente que claro que íbamos conociendo y de ahí nació la idea con mi compañero nicolás que bueno que es alias parapa que es mi compañero se puede decir que es mi madre ya junto a alex rurera o a ebri que son los que siempre me dan ideas y decidimos crear un equipo y bueno de ahí nació la idea de ringo racing ese es más o menos nuestro inicio de venir de consolas a pasar a lo que es simuladores en pc oye dime una cosa nicolás eres argentino o me suena a mí el acento o cesar o cesar césar sí sí yo soy argentino bueno doble nacionalidad pero sí soy argentino español y bueno el tono de voz es imposible que se te años vivo aquí en norense tengo el escucho el gallego todos los días pero a mí no se te ha pegado nada 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 se puede decir que nada o sea que nada y hoy tiene otra cosa el nombre de ring con racing cómo se os ocurrió vamos a ver la idea nació de que había una propuesta queremos hacer un equipo y claro había muchos nombres buscados entonces queríamos valorar a ver qué podíamos poner y empezamos con rincón pero rincón del que la idea del rincón se trata de un lugar donde juntarnos todos entonces bueno con mi compañero con nicolás empezamos a valorar él me dio una idea de de nombres posibles y de ahí fue que elegimos de una tanda que teníamos de unos cinco o seis nombres y el que mejor nos caía que mejor nos pegaba era rincón racing porque bueno no se nos agradó muchísimo ese nombre y dijimos bueno este vamos a adoptar y ahí vamos a nacer como nacimos como equivocamos y yo recuerdo cuando cuando empezamos que me comentaba buscar un nombre y tal y bueno como sólo somos dos y bueno estaban pendientes alex y otros tres o cuatro que venían de la consola para iniciar y vamos a por algo así como equipo pequeño que somos y de acuerdo de ser lista lista de cinco nombres y andar mirando por google a ver si vamos a poner un nombre que ya existe o que porque luego puede crear confusión y mirar y bueno se parecía que estaba bien y tal y poco buscamos dar un nombre que tuviera que ver con el tema de coches y racing pero que también a su vez quisiera expresar pues es equipo pequeño casero y sin grandes pretensiones sino más bien ir poco a poco creciendo y sin mucha responsabilidad sino más bien sobre todo el tema hobby por delante y supongo el espíritu que queremos tener siempre sin dejar de crecer si vosotros en realidad los dos fundadores y bueno se puede decir que si somos que los primeros que entramos nosotros coincidíamos con todos estos con una gran parte de los que están en el equipo en la plataforma en tor f1 que hay que comprarlo porque de ahí nos conocimos exactamente y de ahí corríamos con el f1 algo con el gran turismo pero sobre todo éramos formularos pero con los problemas que teníamos al correr y viendo que había otras mejores pues veíamos que necesitábamos dar un paso y los primeros que lo dimos fue César y yo por lo tanto ahí fue donde hicimos un equipo aparte sólo para ir racing e invitábamos a todos que querían unirse de tor f1 a que vinieran y la verdad que bueno hicimos un equipo muy interesante y ya desde a los cuatro o cinco meses ya éramos ocho o ocho personas claro bsr tiene los mismos orígenes y si recuerdo vienen también de code master yo creo que venimos todos de las consolas por el mismo problema yo con el que tengo afinidad después del tiempo gastado nosotros es con pedro pedro ram y venimos eso del problema que había con el tema de que no se podía había que suspender carreras no se veían entre pilotos yo creo que tenéis lo mismo en gran turismo nosotros como vosotros en f1 yo creo que eso fue el detonante ya que nos dio a decir vamos a probar otra cosa que hablan muy bien y tal y yo creo que hay muchos equipos que se han formado a partir de eso de las plataformas de consolas que ahora más que vamos a ver en lo que es en los aficionados a lo que es correr así en forma virtual buscamos siempre el realismo y lo mejor y siempre habíamos escuchado de esto de ordenadores y de racing es una plataforma muy potente y claro había mucha competencia porque estaban hablando de procercar y iba a aparecer algo nuevo pero digo no hay que probar esto y cuando ves el cambio tan tan drástico o sea tan diferente que es decir eso lo que estaba jugando era una era otro mundo estaba en otra cosa sabes con juguetes exactamente estás con un juguete y pasas a una cosa que es totalmente diferente y el que realmente lo más duele además claro era lo que peor llevábamos todos lo de suspender carreras lo del online era el punto que ya no podíamos aguantar francamente nosotros cuando empezamos era precisamente ese es nuestro mayor problema y yo me acuerdo que no conocíamos a nadie porque éramos los primeros de nuestro foro que entrábamos ahí o que vamos más o menos de los primeros pero nadie que conociéramos así un poco de cerca habría entrado y partimos de cero yo me acuerdo con un pc con un portátil porque yo no tenía pc mío en ese momento y decir bueno me compré el asetocorso y césar se pilló el irrancín yo luego a los 15 días pillé el irrancín o sea la suscripción claro y dijimos vamos de cabeza los dos y le dije el setocorso está muy bien pero es que lo que nosotros por un problema de competición claro que tenemos en el gran turismo en el f1 y el que tras resuelve el problema es irrancín yo creo que la gran baza de racing está ahí yo creo que es ahí donde está la clave en el online en las competiciones sí y sobre todo hay que pensar en la parte de organización de todas esas tablas y estadísticas que podemos ver muy pocos programas te lo pueden dar o plataformas te pueden dar ese tipo de información y luego castigar a castigar a los castillos que se toman atajos es diferente en cuanto a esa organización y sabemos lo que es tantos coches en pistas en otro tipo de juego era imposible y es muy raro aquí que una persona tenga un fallo de conexión porque es que el propio programa ya te quita exacto de que no puedas correr y es eso está muy bien bueno cuántos miembros hoy es actualmente chicos bueno vamos a ver actualmente estaremos sobre unos 12 14 pilotos de los que corremos siempre se puede decir que seremos entre 89 en base que hay gente que quedó por temas de trabajo y por temas de familiares que a veces no pueden estar siempre en las competiciones nosotros intentamos tener un grupo compacto para que la gente pueda estar lo más unida posible en cuanto intentar meternos en campeonatos porque si a lo mejor somos muchas personas vamos a ver estamos estaríamos todos dispersos y la idea es intentar hacer un equipo muy unido entonces claro siempre mantenemos ahí una un límite de pilotos no inscribimos mucha cantidad gente porque realmente hay gente que nos pide para meternos pero qué pasa si seríamos 40 personas o 30 personas como equipo se diluye mucho el poder hablar con los demás compañeros y buscar eso para una competición o intentar ponernos de acuerdo vamos esa es la idea pero si próximamente seremos unos 14 12 pilotos actualmente sí por lo que veo la media de edad en lo que es y racing también cambia un poquito eso veo que andamos todos por las mismas edades claro creo que el más joven es álex no de nosotros más o menos y creo que sí pero más o menos todos los equipos lo que hay un detonante que también te da eso es gente de la misma edad que busca calidad que busca no sé es otro concepto de juego digamos y sobre todo nosotros vamos a ver lo que buscamos es el buen rollo de equipo o sea vamos a ver sabemos que ni racing hay pilotos de grandísimo nivel no buscamos yo busco un piloto que sea top o una no yo necesito eso en la persona que esté comprometida pero que a su vez claro tenga un buen rollo con los compañeros y no me interesa si eres rápido o lento o sea yo no busco eso yo busco eso compromiso y que digas tú mira intento que me ayuden o lo que sea pero esa unión de equipo o sea porque claro puedes tener un piloto súper rápido pero que a lo mejor se lleva mal con los demás pues no me sirve Y sobre todo lo que buscamos es ser un solo grupo tienes un equipo de 20 personas al final tienes 2-3 grupos es inevitable entonces intentamos ser un solo grupo aunque estemos entre otras competiciones y tú tengas más afinidad con los que están en la misma competición que tú por ejemplo yo ahora estaba con el V8 y lógicamente con Rurera y con Arriaza pues era con los que más contacto tenía pero con nosotros lo iba siguiendo El campeonato que seguía en el GT Series de hecho fue un campeonato que vimos que fue de menos a más y que al final acabó con mucha repercusión y bueno pues digamos que intentamos ser un solo grupo que todos sepamos donde están nuestros compañeros y eso cuando pasas de 15 personas tendremos que se pierde un poco ese contacto entonces no queremos crecer mucho más Y luego si tienes a 30 tíos el que hace los skins se vuelve loco Otra cosa hablando de skins Dime César que no te quiero Si no que es lo que acaba de decir el que parece que no pero esos detalles de a lo mejor todos quieren su propio skin y entre mucha gente es imposible ponerte de acuerdo sobre todo por colores diseños el que más o menos los va creando se da cuenta de que ahí es muy difícil llegar todos a una misma idea Entonces es verdad mucha gente es más difícil más difícil controlarse vamos controla el equipo Yo lo que decía de los skins que más me gustan ya se lo dije a RBS Vuestro skin no sé por qué pero Hola El que lo sabe es muy bonito o sea no se parece dices joder es el tigre tal no 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 a mi me gusta el tigre Tiene sus cosas que joder que bonito la verdad Mira yo esa pregunta voy a contestarla yo porque soy el único que no lo sabe En el equipo hay mucha gente que participa sobre todo los que más empezaron a hacer los que los skins que más tiempo llevan son necesarias Pero ya te digo que si es un trabajo en equipo pero no un equipo de decir opinas Si alguno lo hace se lo pasa al otro el otro lo retoca y se lo devuelve Y cuando vuelve 4 o 5 veces y los demás vamos opinando ya se empieza a conseguir Pero te digo que un skin que tenemos ahora del roof que queremos darle un toque Llevamos dos semanas y pico con él Prueba o no prueba ¿Qué me vas a contar? ¿Qué le vas a contar a Javi? El que hace los skins de OCR Tenemos la suerte de que hay 2 o 3 personas Eso es bueno 4 porque también Luis sí que ha hecho también algún skin Bueno hay más gente que está empezando y hay mucha gente aficionada y eso hace que la calidad suba Porque se ayuda a unos a otros y me dice oye esta zona no me acaba de salir Te paso el Photoshop y edítalo tú y a ver que se te ocurre Claro en eso de los skins tienen varios padres Exacto Los skins como todo primero buscamos bueno como mascota ese tigre Porque vamos en la idea de poner eso de simbolizar la garra de la fuerza del piloto Esa era la idea de esa mascota Muy guapo Y ahora claro el 2016 queríamos empezarlo bueno queremos empezarlo con un nuevo skin Vamos a intentar dar un cambio bastante drástico a ver si nos queda bien Estamos todavía valorando colores y el tigre seguirá pero no sabemos si va a ser el mismo Estábamos ahí peleando porque claro yo creo que todo equipo de vez en cuando necesitamos un poquito de lavado de imagen Y vas mejorando o sea vas viendo los equipos líderes y más o menos busca una imagen para que te reconozcan Claro para que no tengamos coches diferentes y que digas tú ah mira estos son los de tal Correcto Esa es la idea Cuando nos veáis un tigre en pie Buscamos tener una imagen Sí, sí Reconozcas aunque tú nunca hayas visto nuestro Cadillac Claro Nada más que lo veas ya sepas que sea nuestro Exacto Aunque se lo hayas visto nuestro Exacto En eso estamos también nosotros En ese mismo proceso estamos Hay una imagen ahí Pero bueno Y también está la ansia de cambiar porque es como el volante funciona muy bien Pero los 6 meses te apetece cambiarlo Sí, esto funciona así Eso funciona así Claro, por eso hemos hecho incluso hasta en la web nuestra hemos ido cambiando La hemos hecho totalmente nueva Más otra plataforma, el foro también O sea, estamos intentando siempre evolucionar a mejor Ponemos cosas, quitamos, vemos lo que se puede ir mejorando Esa es la idea del equipo vamos He visto el directo, el último directo que habéis hecho el martes yo creo que ha sido Sí, el segundo split Está muy guapo Muy guapo Me gusta mucho el formato Y se hace lo que se puede Y la verdad que a veces Lo que pasa es que a veces estoy solo No tengo compañeros porque a lo mejor no tienen el V8 Y como sea, en el caso de la última que hicimos No me podían acompañar porque es que no podían ver la carrera Y claro, solo es muy difícil Yo a vosotros cuando escucho que estáis varios juntos comentando es muy divertido Solo es más aburrido, se hace más monótono Te aconsejo que te acompañes de una o dos personas más Bueno, contarnos en qué competiciones estáis metidos En qué líos os queréis meter nuevos En qué proyectos tenéis en la cabeza Contadnos cositas vuestras Bueno, vamos a ver Proyectos Tenemos muchísimos O sea, realmente es que me salió a mi compañero Siempre hablo con ellos Y bueno, estamos comunicados constantemente No nos llegan Las ideas que tenemos son muchísimas Proyectos actuales Vamos a intentar correr los campeonatos Los más conocidos Siempre estoy en contacto con la gente de BCR Team O sea, siempre estoy con ellos Con USPAR y toda esta gente Estoy muy unido a ellos Habíamos hecho ya un campeonato pasado El paquete Championship Que tuvimos unidos con ellos La idea Ahora la idea es con el F1 Nos queremos ir Van a hacer organizar algo Viene un campeonato Y bueno, queremos enfocarnos en eso También tenemos el de Gran Turismo Series Que hay un Endurance Que va a aparecer ahora entre unos días Vamos a ver Siempre estamos en un campeonato nuevo que aparece Intentamos buscar a ver Qué coche quieren Podemos Primero por horarios A veces los horarios no juegan malas pasadas No es que no podamos correr Sino que los horarios por temas laborales No podemos correr Porque claro, la mayoría Casi todos tenemos trabajos Ahora es que justo Nos cuadran con esos campeonatos Bueno, eso es la idea Sobre todo buscamos los campeonatos Organizados por Digamos, por los equipos Exacto De la comunidad Como que seguimos en Twitter De la comunidad española Algunos internacionales Pero sobre todo Un poco de la gente que seguimos ¿Por qué? Porque al final Son gente que ya has coincidido con ella Dos o tres veces Y hay otro respeto Sí, claro Vamos, te conozco como piloto Exacto Entré en la carrera esa de Viti Que entré ya con la cuecha Y pues la mitad de los pilotos Ya había coincidido alguna vez Claro Y eso es la ventaja que te da El saber Pues que oye Claro No vas a tener un problema Que oye Si fuerzas un poco Una curva Pero se da un toque Pues no pasa nada Ni siquiera hay que pedir perdón O si no sé Si es muy gordo Pues lo pide Pero un poco No te vas a enfadar Ni porque te toquen un poco Ni porque te salva Porque al final Damos por el hecho Que todos estamos intentando Hacerlo lo mejor posible Si no fuerzas un poco Claro Exactamente Y además venimos De esa costumbre Entre comillas De las consolas Digamos Allí solo se compite En foros En comunidades Y es una cosa Que en Irracin No tendría que ser así Si quieres Pero yo creo que Esa cercana O sea Esa cercanía La echamos un poco de menos también Y si se puede implantar aquí Pues creo que En ese aspecto Va bastante bien También Hay posibilidad de correr Pues las típicas Carreras oficiales Pero bueno Si se pueden tener Esas cosas de unión Esos lazos Pues también Puede funcionar aquí Y también pensar Que bueno Que Irracin Está evolucionando Constantemente Vamos a esas Endurance Que está quitando O que está haciendo Coches que está actualizando Claro Todos queremos Meternos también En ese tipo de competencias Pero ya digo Buscas a tus pilotos Y dices Bueno Con este coche Que tal vamos a ir Y la idea es eso O sea Mantenerlo en movimiento El vínculo Es lo más importante Para mí Entre los compañeros Y ver Quién puede En ese campeonato Estar Para intentar Empezarlo y terminarlo Esa es la idea Aunque quedemos últimos Nos da igual Pero por lo menos Tener esa presencia De que decir Nosotros lo corrimos Que si no fue bien Bárbaro Que si no fue mal Pues la próxima Será un poco mejor Pero esa es la idea Las Endurance Estas que ha habido Estas Digamos Preclasificación De Endurance ¿La habéis hecho vosotros? ¿Habéis participado en esta? Las oficiales de Racing ¿Sabes a cuál me refiero? Exacto Hicimos alguna carrera La primera la corrimos Luego se anuló Bueno Vimos que íbamos a estar muy lejos Y estábamos metidos Había gente que estaba metida En el campeonato BSR Otros en el GT Series Y nosotros en el V8 Yo ya enseguida Dije que con el V8 Iba más Que sobrado Que ya ocupaba Todo mi tiempo Y aún así Iba a regular O sea que Yo vamos Al final no corrimos ninguna más ¿Qué tal has quedado en el V8? Pues que se den más a menos Porque es verdad Que los dos últimos circuitos Se me da un peor Vamos partimos De que estamos en los proyectos ¿Vale? Que me dice Está ahí O sea Pero Llega a quedar segundo uno Tercero otro No sé si quede quinto O así Bueno Quinto o sexto Vamos Para clasificarnos para el final Ah o sea Te has clasificado Bien Yo creo que sí Creo que sí Si se me va al tercero Cuarto La última carrera Y quede Si es verdad que quede mal Quede el 12 El 13 Pero yo creo que Pues para que quede Quede sexto Bien Bien O sea que te veremos en Spa Esperemos también ver ahí A Andreu Y a todos los Los cracks ¿No? Sí Vamos a ir a tratar No para el grupo Esa es la idea Sabiendo en ese coche Y bueno En el split 1 Bueno teníamos a A Every O a Llega Que bueno siempre Es nuestro piloto Que siempre nos hace Esa maniobra rara Que decimos Cómo lo haces Pero bueno Él es así Cómo lo hace Porque Tiene ese talento innato Esa gente que dice Tú Cómo me quitas dos segundos Si te acabo de darme Ah sí Entonces son cosillas Que a nosotros Cómo lo hace ¿Verdad? Eso nos preguntamos nosotros También A veces Que dice tú De dónde lo quitas O sea Si yo te acabo de darme Setup Cómo puedes mejorar Tanto el tiempo O sea Son cosas Es que yo le pido A veces le pido Setup Vuelta grabada Y telemetría Y aún así No llega Y no llega No puedes No puedes No puedes Hay gente que tiene Bueno lo bueno que tiene esto Yo creo que lo bueno Que hay gente que tiene talento Simplemente y ya está ¿Sabes? Y por mucho que entrene otro Y que de vueltas y vueltas Y vueltas Nunca va a poder llegar Alcanzar a un tío Que tiene talento No, no, no Eso seguro Entonces Vemos gente que lleva un mes o dos El otro día estábamos hablando de eso Ayer en la carrera esta de los rookies De un chico que estaba Que llevaba un mes O dos en E-Racing Y estaba Estaba segundo Primero Estaba compitiendo por la victoria O sea Gente que lo lleva En la sangre Claro Bueno, ¿queréis decirnos alguna cosita más? Que si no vamos a ir plegando Vale Mira Como decirte Bueno que Tengo unos chicos Que han entrado hace poco Que están corriendo muchísimo Que han mejorado una auroria Que no me quiero olvidar de ellos Porque también son los que están muy En el momento metidos Y que también ayudan a eso Al movimiento del equipo Tenemos a Javier Bueno Tenemos a José Camero A los dos Pedros Que son los que corren con nosotros siempre Y no quiero olvidarme de ellos Bueno Tenemos muchísima gente Que no quiero pasar por tanto Tenemos a Krollen Tenemos por ejemplo A José Luis Gente que bueno Que está siempre con nosotros Y gente que antiguamente Corría con nosotros Y ahora a lo mejor no puede tanto Como Gente que es como Pillo José Serpa Bueno gente Que está con nosotros Pitonea Por dar unos nombres Que a lo mejor la gente no los conoce Pero bueno Es importante nombrarlos Porque pertenecen también al equipo Por supuesto Aunque no puedan correr siempre O sea Están un poco corrompidos Por la PS4 Claro Y les cuesta Y aquí hacemos un llamamiento A que recuperen el volante Y menos ¿Qué me vas a contar? Yo venía de otra escudería Que solo soy yo el único Que está aquí en la fin Claro Están todos abducidos todavía Por las consolas Y mira Me acogieron aquí en el OCR Y bueno Ahí han dado No Yo creo que lo importante De la comunidad española Para mí es Que nos conozcamos los equipos Y que mantengamos esa unión Y creamos esos campeonatos internos Y que eso hace que el nivel suba Porque ya conocemos pilotos Que los que estamos metidos en esto Sabemos quiénes son los aliens Como solemos decir Pero yo creo que es importante Conocernos O sea Saber ese acercamiento De decir Bueno yo corrí con tal y con tal Porque de eso se trata Y que son alien en la pista Pero son personas como nosotros Y con la que puedes hablar Con mucha normalidad Porque son gente muy asequible Gente que puedes estar en pista con ellos Y preguntarles Y bueno Y gente Muy buen rollo Exacto Esperemos que este ambiente Dure tiempo Porque la verdad Que Yo hacía tiempo Que no estaba tan a gusto En un juego rodeado Con gente que son rivales Y que tal Que joder Creo que hay que Es como un compañero No es el rival Si no es el compañero Y tal Y la verdad Que bien Porque además En esto lo dicen Si tengas el nivel que tengas Lo bueno que tiene esto Es que si Trabajas O sea Pás que trabajas Si entrenas Y practicas Mejoras O sea Pases a ser malo A ser mediocre Exacto A crack Difícil Como malo Exacto Pero si entreno mucho Soy capaz de ser mediocre Vale Y es un poco lo que Es Da igual que estés Practicas Mejoras Siempre vas a mejorar Eso es lo que te hace Divertirte Exacto Exacto Bueno Y bueno Era eso O sea Yo de mi parte Bueno quiero dar primero Ya dije Daros gracias a vosotros Y después bueno A todos nuestros amigos Y equipos conocidos Los paquetes de LCR Que siempre nos metemos Con ellos Y bueno Invitar a la gente Que lo que le gusta Que nos sigan Por Twitter Que estamos muy metidos En ello Por YouTube Con los videos Meterlo en nuestra página Y bueno Intentar ahí Dentro de todo Seguirnos Y bueno Cualquier duda Que tenga cualquier equipo Si yo le puedo Echar una mano Lo que sea Que bueno Yo encantado Me buscáis por Aureon O por César Para el vecino O entráis en la página Y me ponéis un mensaje Yo encantado de responderlos Y lo que sea Yo estoy para ayudar Vamos Yo no tengo problema Muchas gracias Muchas gracias Lo tendremos en cuenta Muy bien Y vi alguna cosita más Nada Como a todos A agradecerles Porque con el único Que tenía contacto Anteriormente Era con Pedro Y bueno Les pasamos la invitación A ver Porque nos Me gustaba mucho La escudería La filosofía Todo Y mira Y nos dieron el voto De confianza De participar con nosotros Y estaré siempre Agradecido Muchas gracias A vosotros Bueno Muy bien Chicos También gracias Encantados de participar Con gente Además Que colabora En Prevalar el nivel De esto Porque el tema De las retransmisiones Sabemos que lleva Mucho tiempo Porque nosotros También las hacemos Pero que es lo que Le da otro nivel También A las competiciones A estas competiciones Yo intento Que en las retransmisiones Le puedo hacer partícipe A otra gente Que no está compitiendo De esa cara Exacto Exacto Intento dar a conocer A los equipos La consciencia O que sepan La existencia De otros más pequeñitos De que todos Nos vayamos conociendo Unos equipos con otros Pero también De la gente Que no están En ningún equipo Ni siquiera tienen En el juego Pero igual les gusta El tema Les gusta la simulación Les gusta el rollo De las carreras Y lo mismo Que te pones un domingo A ver una carrera En la tele Pues puedes ponerte Cualquier día Y decir Vamos a ver la carrera Del martes De GT Series Exacto Y tal Y que vayan conociendo La comunidad Seguro que alguno Se va a enganchar Y alguno va a decir Coño esto de la consola Hay que aparcarlo Porque ahí es donde Está el bacalao Y ahí es donde Está la gente buena Y ahí es donde Se lo están pasando Y son competiciones De verdad Hay sanciones Hay esto O sea Estamos en este juego Está ahora mismo A un nivel Pues por encima Muy por encima De las consolas Exactamente Así que nosotros El nombre de Irrating Cuando vi las primeras carreras De un mundo GT Irrating Que retransmitían Alex y Darwin Y ahí fue donde dije Aquí es donde tenemos que llegar Después de tiempo Aquí es donde hay que llegar Y ahora se hacemos un tiempo Pues os damos las gracias Gracias chicos Por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros Y bueno Ya sabéis Si necesitáis ayuda En lo que sea Por aquí estamos ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Venga a vosotros Bueno pues nada Aquí dejamos esta entrevista De los chicos de Rincón Racing Les damos las gracias A César y a Nicolás Por estar esta noche con nosotros Esta será la última entrevista Que hagamos De este campeonato De GT Series Porque esta Va a ser la última carrera De este campeonato Pero esto no quiere decir Que se vayan a terminar Aquí las entrevistas Porque vamos a tener Una Endurance Y tendremos próximos campeonatos Y queremos dar un repaso A todos los equipos Del panorama nacional Y si se presta A alguno Que no sea del panorama nacional Que sea de habla hispana Y que podamos entenderlos Pues aquí estamos abiertos A cualquier sugerencia Para hacerles una entrevista Y para darles a conocer A nuestra comunidad Muchas gracias chicos Nos vemos en la pista Y aquí termina nuestra entrevista De la semana Hasta luego Saludos